La vida es un largo camino donde caer está permitido, pero nos tenemos que levantar. Yo te voy a ayudar. A partir del lunes 3 de julio, José Salvador volverá de la muerte para guiarnos en este viaje llamado vida. ¡Suélteme! ¡Suélteme! Él es El Caminante. Estreno lunes 3. Tele Amazonas. ¡Suélteme!